¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo Como ya se auguró la semana pasada, hoy vamos a hablar de la construcción, del sistema de construcción en Victoria 3 Que como típica cosa que hay gente alarmada porque en Victoria 3 no va a haber cosas con las que interactuar Pues este es uno de los sistemas con los cuales vamos a tener que estar haciendo clics y pensando continuamente Bueno, a lo que voy es que van a ser de esos elementos con los que vamos a tener que estar interactuando De cierta continuidad en la partida, una de esas mecánicas con las que hay que hacer clics para que me entendáis Puse un teaser ayer, lo comentaremos al final del vídeo para entender un poco mejor que está pasando Y vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Hola y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo Victoria 3, hoy vamos a hablar de una de las mecánicas De un diario de desarrollo más orientado a mecánicas Es hablando de una mecánica muy importante para el desarrollo económico de tu nación del siglo XIX La construcción de nuevos edificios Ya hablamos de edificios un poco hace tiempo Pero hoy vamos a hablar de la construcción La construcción en los juegos de estrategia suele tender a seguir una fórmula bastante típica Ahorras dinero, ordenas una construcción y pagas un coste un poco potente Esperas algo de tiempo y de repente aparecerá el edificio en la existencia Como mencionamos en el diario de desarrollo 12 De todos modos, la mayor cantidad de gastos en Victoria 3 Bueno, van a ser gastos que se aplicarán a lo largo del tiempo en nuestro presupuesto nacional Así que, ¿cómo va a funcionar esto? Para hablar de ello, hay varios conceptos que debemos tratar El primero, la capacidad de construcción El segundo, el sector de construcción Y el tercero, la cola de construcción En primer lugar, vamos a hablar de la capacidad de construcción Que se va a llamar simplemente construcción dentro del juego Pero lo vamos a llamar capacidad de construcción Para diferenciarlo del concepto general de construir cosas Es un valor que se aplica a todo el país Que representa la posibilidad, la capacidad de nuestra nación De hacer progresos en nuevos edificios durante una semana Por ejemplo, si nuestro país está produciendo un total de 100 de construcción Y un molino cuesta 300 de construcción Pues este molino tardaría en hacerse 3 semanas De todos modos, va a ser un poco más complicado que esto Pero veremos debajo cómo funciona la cola de construcción Vale, primera imagen que tenemos aquí Hay sectores de construcción presentes en Bajo Egipto En Matru, Shina y Palestina El Egipto de esta imagen Genera una cantidad de construcción bastante respetable Para ser el comienzo de la partida A pesar de que sus finanzas pueden tener problemas Para financiar la construcción al completo Vemos, entiendo que la capacidad de construcción es de 45 Estamos construyendo, entiendo, pues distintos campos madereros Unos 4 Y vemos que se están haciendo, entiendo, 3 Y hay un cuarto que está en cola ¿Vale? Bueno, construcción Tenemos este total de 45,80 Que entiendo que esto es lo que se nos está pidiendo al país ¿Vale? No es la capacidad Tenemos 10 de valor base Ah, no, esto es de dónde se genera nuestra construcción Vale, vale, vale Aquí es de dónde le estamos obteniendo Tenemos 10, que es el base ¿Vale? O sea, todos los países entienden que van a tener 10 por lo menos Más 15,6 del sector de construcción en Bajo Egipto 5 del sector de construcción en Matru 10,20 del sector de construcción en Sinaí Y 5 del sector de construcción en Palestina Vale A mí lo que me sorprende de esto es Rollo Esto es a nivel general Es holístico, ¿no? Es un poco random, ¿no? Quiero decir, tú tienes Vamos a poner el caso de España, ¿vale? Tú tienes un sector de construcción en Madrid Otro en Barcelona Otro en Zaragoza Y otro en Sevilla Y de repente te pones a hacer un puerto en Vigo Bueno Voy a decir mejor en Galicia Por si acaso Justo he dicho la única ciudad de Galicia que no tenga puerto Y la estoy liando Pero vamos a decir que quieres hacer un puerto en Galicia ¿Vale? ¿Eso significa que toda la industria de construcción de tu país Se pone a hacer el puerto en Galicia? ¿No tenía como más sentido que el puerto lo hiciera el sector de construcción? ¿Se hiciera más rápido si tuviéramos un sector de construcción en Galicia? No sé si me entiendo ¿Vale? O sea, no sé si se está entiendo un poco lo que quiero decir Pero se me hace un poco raro esto, ¿no? Porque parece que se está aplicando el valor general de construcción de todo el país Para hacer un campo de maderero, yo que sé, en el Caio ¿No? ¿Cómo produces construcción? Aquí es donde aparecen los sectores de construcción Todos los países consiguen una pequeña cantidad de capacidad de construcción Que es este más 10 de aquí ¿Vale? Para asegurarse de que nunca estés bloqueado en una situación En la que necesites capacidad de construcción para expandir tu sector de construcción Pero necesites un sector de construcción ¿Vale? Esto básicamente para que no sea de un ciclo vicioso en el que no puedas hacer nada Porque no puedes ni siquiera generar más capacidad de construcción ¿Vale? O sea, como que la idea va a ser que con esta capacidad de construcción mínima que nos dan Quieres hacer más sectores de construcción para poder construir más ¿Vale? Es un poco la idea Y aparte necesitarás, pues, el apoyo económico correspondiente Esta cantidad es muy pequeñita O sea, que este día nos dicen que es muy, muy poco ¿Vale? Y es insuficiente incluso para una nación pequeña Y si no estás planeando hacer una economía de subsistencia a largo término, a largo plazo Tendrás que invertir en un sector de construcción digno para construir más edificios de construcción en tus estados Hablando a nivel mecánico El sector de construcción es un edificio de gobierno que emplea a gente y utiliza bienes para dar lugar a capacidad de construcción Con una variedad de distintos métodos de producción Que van desde edificios de madera a elementos más modernos como acero soldado por arco Que sinceramente no tengo ni puta idea de qué es Y estructuras de cristal Esto va a funcionar de manera un poco distinto Debido a que la cantidad de bienes utilizados por el sector de construcción cada semana Dependerá de la necesidad de capacidad de construcción Por ejemplo, si nuestro país está produciendo un total de 500 de capacidad de construcción Pero solo necesita 250 para proyectos que estén en marzo durante esta semana El uso total de bienes utilizado por este sector de construcción será de la mitad Y aunque todavía tendremos que pagar los salarios de las poblaciones que estén empleadas aquí Que además son poblaciones que están empleadas a servicio del gobierno Son empleados públicos Vale, ok Vale, aquí estamos viendo todavía el Bajo Egipto Y estamos viendo métodos de producción Ok Métodos de construcción más avanzados van a ser más caros y van a requerir bienes más complejos Pero si encuentras difícil construir Vas a encontrar difícil construir una economía bien industrializada sin ellos O sea, que va a ser más importante ¿Qué significará tener un mejor método de producción? Aparte de que necesites, yo que sé, personal más cualificado O distintos bienes de producción, como ya estamos viendo aquí Que están utilizándolo Entiendo que acelerarán la velocidad de construcción O generarán más capacidad de construcción Que al fin y al cabo es un poco lo mismo, ¿no? También me pregunto Claro, o sea, si tú tienes por ejemplo 500 de capacidad de construcción Y dices, venga, voy a construir un molino Ni lo que sea Y te cuesta 200 o 250 Empleas a toda la industria de tu país en hacer ese molino de un día para otro O sea, de una semana para otro, entiendo, ¿no? Es que se me hace como un poco raro eso, tío En plan Que a nivel macro lo entiendes para que el juego no se vuelva como demasiado loco, tío Pero a nivel micro, como creo que hay mucho sentido, ¿no? En plan Es como el ejemplo que he dado un poco antes en España Que estás moviendo toda la capacidad de construcción en una provincia Durante unas semanas, tío Es como Es lo que más me chirría de momento, ¿no? Desde luego Pero bueno, aquí estamos viendo el método de producción de edificios de madera Veamos obviamente que consume muy pocos bienes, ¿no? Está consumiendo, yo creo que es tela y madera Un poco más, la verdad Y necesitamos esclavos Es decir, poco o nula formación necesaria Y burócratas Que, bueno, eso cuesta un poco más Dice que dan modificadores sin escalar Que es más eficiencia de construcción O sea, hay eficiencia también Y un total de 15 capacidad de construcción Por un edificio de sector de construcción Al nivel 3, entiendo Con el primer método de construcción Que entiendo, pues, que no será muy eficiente Y todo el rollo, ¿no? De forma última Esto significa que Cuanto más rápido quieras construir cosas Dependerá enteramente De cuánto dinero, bienes e investigación Estés poniendo En nuestro sector de construcción Tiendo solo unos pocos edificios de construcción Utilizando Madera y Es que Fabric creo que era como telas Y telas Madera y telas Ciertamente será muy barato Y fácil de construir Utilizando Haciendo unos pocos sectores de construcción Y será más barato Y fácil Que utilizar edificios de acero, ¿no? Creo que limitará nuestra posibilidad De industrializar nuestra nación, ¿no? Así que, ¿cómo se va a convertir la capacidad de construcción En edificios terminados? Aquí es donde aparece la cola de construcción Cada nación va a tener Su propia cola de construcción Con cada proyecto en la cola Correspondiéndose al edificio Vale, a un nivel de cada edificio ¿Vale? O sea, no O sea, esto es un poco Es la cola del Joy 4, ¿no? O sea, yo entiendo Que esto es la cola del Joy 4 Sin ninguna duda, ¿no? O sea, tú por cada clic que hagas Haces, metes en la cola Un nivel de edificio, ¿no? Si metes más en la cola, pues mejor Vale, aquí estamos viendo Cómo se está viendo una cola de construcción en Suecia Todos los números son ejemplos, ¿no? En primer lugar, se está expandiendo La administración de gobierno en Esmeralda Queda entre 250 y 300 de capas de construcción Se están expandiendo Sitios de pesca en Norland Nivel, aquí un nivel y aquí otro ¿Vale? Una granja de Rige Tampoco sé lo que es Granjas de Centeno en Esmeralda Y expandiendo el puerto en Godland Que también está gastando capas de construcción He visto aquí que le puedes cambiar la prioridad Y eso me mola ¿Vale? Como que puedes cambiar la prioridad de la cola Tiempo total, te dice también, ¿eh? 16 semanas en terminar absolutamente todo Mola Vale, vale, vale Cada semana nuestra capacidad de construcción Se irá localizando a proyectos que estén en la cola En orden de prioridad Con una velocidad máxima en los proyectos que puedan proceder ¿Vale? O sea, por ejemplo Por mucha capacidad de construcción que tengas No puedes hacer el canal de Panamá en una sola semana ¿Vale? Si alguien tenía la duda con eso Entiendo Vale, vale, vale Ya entiendo Por ejemplo O sea, hay como unos límites, ¿no? Estoy entendiendo Por ejemplo A ver Por ejemplo, aquí digamos que estás haciendo los campos madreros Y tienes 45 de construcción Imaginad que el máximo de capacidad Que le puedes meter a una A este edificio es de 15 ¿Vale? O sea que por mucho que tengas Mucha capacidad de construcción Hay edificios que van a tener Un límite semanal De menos capacidad de construcción Para que no te los puedas hacer una sola semana, ¿no? Tiene cierto sentido, supongo En plan El canal de Panamá creo que es un buen ejemplo En plan No puedes construir el canal de Panamá en una sola semana Y algunos edificios sí que se podrán hacer, supongo Pero otros no, ¿no? Aquí por ejemplo Creo que se está viendo también, ¿no? O sea, aquí por ejemplo Estás expandiendo estos lugares de pesca Y se están llenando el 180 de 180 ¿Vale? Pero si tienes más capacidad de construcción Se va a ir a otro sitio ¿Vale? No puedes meter más en este edificio Aquí lo mismo Expandir el puerto en Godland 240 de 240 ¿Vale? Creo que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Vale Con un 40 de construcción Y la ayuda de algunos bonus de eficiencia de construcción Este país Va a hacer progreso rápido En las granjas de trigo Y en las minas de hierro En la parte alta de la cola Y va a tener un progreso extra En campos madreros, ¿no? Vale, aquí está un poco la idea, ¿no? Tienes 40 de capacidad de construcción Eso da para que se hagan Pues varios edificios Entre ellos Vemos que Las granjas de trigo Pues tienen un límite de 20 Que lo estás llenando El 20 restante se está yendo aquí Y lo poco que sobra Pues se van a estos campos, ¿no? Entiendo que luego tendrá que ver Pues temas de eficiencia Y demás, ¿no? Parece que esto es muy confuso Pero lo que tienes que entender Es que cuanta más capacidad de construcción tengas Más rápido van a ir las cosas, ¿vale? No se van a hacer instantáneas Pero van a ir más rápido También entiendo que si tienes eficiencia de construcción Igual, por ejemplo Tener 40 de construcción Se traduce en tener Yo que sé 60 a la hora de aplicarse Porque se hacen más rápido las cosas O alguna cosa así, ¿sabéis? Eso habrá que ir valorándolo Y viéndolo con el paso del tiempo Hay un factor importante también Para la construcción En el cual hay un modificador Que se llama eficiencia de construcción de estado Que afecta A cómo de efectivo Es la capacidad de construcción Que coloques a la hora de construir edificios En un estado Vale, esto es un poco raro Pero la idea es que Hay estados Por ejemplo, vamos a hablar de Aragón ¿Vale? Podemos decir así uno cualquiera En el cual Hay un 50% más de eficiencia de construcción O sea que en ese estado Se van a hacer más rápido los edificios, ¿no? Por ejemplo Cada punto Con un 50% extra ¿Vale? Cada punto de construcción Que se coloque en este estado Se traduce en un 1,5 ¿Vale? Interesante O sea, por ejemplo Aquí En las granjas De En estas granjas Que estaría metiendo 20 Con un 50% de eficiencia Esto sería realmente 30 ¿Vale? Sería esto a toda hostia Mola Vale Distintos factores Por supuesto Un malus del menos 50% Pues se reduce A 0,5 El progreso real Vale Varios factores Que incrementan O hacen que decaiga La eficiencia de construcción Son Elementos Obviamente Como los El terreno En el cual Este el estado ¿No? Por ejemplo Si estás en montaño En la jungla Pues va a ser más complicado Y va a ser más caro Construir ahí En el tiempo ¿Vale? Construir Un sector de construcción En un estado Incrementa La eficiencia de construcción local Tiene sentido O sea que realmente Lo que hace el Bueno A ver me lo puedo creer ¿No? A ver que al menos Tener un sector De construcción En un estado Tiene eficiencia en ese estado Tiene sentido Lo que para mí No termina de tener del todo sentido Es que te esté dando Capacidad de construcción A nivel nacional ¿Vale? Porque Es muy raro Es un poco raro Tener poco acceso al mercado Reduce la eficiencia De construcción del estado Bueno Nada muy loco Nada que nos sorprenda Aquí estamos viendo Por supuesto La foresta amazónica Que no va a ser Ni barato Ni fácil construir Aquí ¿No? Vemos la selva La foresta amazónica Bueno Tiene más salida De madera dura Pero menos 33% De infraestructura estatal Y menos 33% De eficiencia De construcción estatal Lema Uf Va a ser tocho esto ¿Eh? Vale Esto es todo por hoy Nos vemos la semana que viene Para hablar de más mecánicas En este caso De expansión De mercado Vale Quiero enseñaros varias cosas En primer lugar El teaser que pusieron ayer Que dicen lo siguiente ¿Vale? Birmingham fue conocido como La primera ciudad manufacturera Del mundo En el siglo XIX Birmingham Para que no lo sepa Está en Inglaterra Sería desarrollada En un Nodo Industrial De fábricas Y de construcción Que en cierta manera Se convirtió En una de las De las ciudades Más importantes Del imperio británico Vale Pues no hay mucho que ver Pensad que habría Que la imagen Un poco más interesante Pero bueno Un teaser de la construcción Y de como Birmingham Sería tan importante Mola el tren Mola un montón Verlo por aquí Se ve más lleno El mapa del Victoria 3 Que el del CK3 Aunque en mi opinión No sé Y se ve muy bonito Al menos de momento Pero bueno No está mal Vale El otro que quería comentar Era Era Martin Anwar Martin Anwar Puso esto ¿Vale? Que esto creo Es interesante Comentarlo también ¿Vale? Así a nivel De este diario de desarrollo Vale Hubo muchas quejas Con el diario de desarrollo De los monumentos Diciendo que Los ¿Cómo decirlo? Que los monumentos Metían Si no lo recordáis ¿Vale? Hay monumentos Como por ejemplo La Casa Blanca Que van a dar Modificadores Bueno Todos los monumentos Van a dar modificadores Para tu país Hay 11 En el juego Y 2 extra Que son los canales De Panamá Y de Suez Y luego nos enseñaron Otros como El Anchor Wat Nos enseñaron El Vaticano Nos enseñaron Machu Picchu Nos enseñaron La Casa Blanca Y la Torre Eiffel Esos 5 también Y por ejemplo La Casa Blanca Iba a dar Más fuerza de voto A los No sé si a los campesinos O a quien era Y más capacidad De gobierno ¿Vale? Daba esos bonos En fin El caso es que hubo Como mucha crítica ¿No? Porque decían Estáis haciendo como El Europonersales 4 Bueno sobre todo El Europonersales 4 En el que los monumentos Pues como que dan Modificadores arbitrarios A los países ¿No? Entonces Para Ha encontrado Paradox Algo que me parece Muy chulo Y es que El Las reglas de juego Que ya están presentes En Crusader Kings 3 También van a estar presentes En Victoria 3 Entonces Se han introducido Una nueva En la cual puedes Alterar Los bonus Que dan Las maravillas Para que O den Entiendo ¿Eh? Den los bonus Que nos presentaron Es decir Los originales Los que se nos presentaron Como lo que he comentado De la Casa Blanca Que otorguen Solo prestigio Entiendo que Este va a ser Una de las opciones O que No otorguen Absolutamente nada ¿Vale? Y que sea algo Puramente cosmético Y han dicho También Que en Iron Man Vamos a poder jugar Con cualquiera De estas cosas Activadas En cuanto a los monumentos ¿Vale? No en cuanto a otras reglas Otras reglas Pues ya será Caso aparte O dar de comer aparte Pero en cuanto a los monumentos Pues en principio Podremos Jugar con Que sean Puramente cosméticos Con que den Ciertos bonus O menos bonus Y poder jugar en Iron Man Y todo Sin problema Entonces Como que Si a alguien le molesta Especialmente Que los monumentos Dirán bonus Pues va a poder Personalizar el juego Para que sean Menos impactantes En el mismo Y si os gusta Con los monumentos Yo por ejemplo Me la subaba un poco ¿Vale? En principio Yo iba Yo quiero dejar Los monumentos En estándar ¿No? Y jugar con eso Aunque ya veremos Está muy opeo ¿No? En principio No deberían Y eso Que teaser también A nivel Del futuro De reglas En el juego Que habrá que ver Cuáles más hay Etcétera Y bueno Poco más Que decir Nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Chau chau